Vean esta maravilla, vean el color de esta agua Ya rentamos las bananas mío Tengo que decirles que de Limón se dicen muchas cosas normalmente Que Limón es muy lindo Y que las playas de Limón aquí, las playas de Limón allá Lo que les puedo decir Es que buenos días, tardes o noches Espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy vamos a recorrer las mejores playas de Limón Catalogadas por muchos como las mejores playas de Costa Rica Prácticamente todas tienen esa fama Pero en especial las que vamos a visitar el final Así que vamos a ver qué tan cierto es esto Y además a la hora de venir aquí no encontré mucha información Que me ayudara a organizar el viaje Así que en este video les voy a hacer una guía completa Con toda la información que a mí me hubiera gustado tener Para visitar las mejores playas de Limón En este momento estamos recorriendo el Parque Nacional Cahuita Que es un recorrido de 9 kilómetros por una punta Que sale al mar y el sendero va súper chiva La verdad creo que es el mejor sendero en el que hemos estado Como pueden ver es súper súper tuanis Y mientras vamos recorriendo este sendero Que va a ser un largo camino Les voy a ir explicando Cómo pueden armarse bien el tour para venir a Limón Lo primero y lo más importante Es que tienen que suscribirse a este canal Lo segundo es que vamos a empezar por ubicarnos Porque es importante saber exactamente En dónde estamos en este momento Que es el Parque Nacional Cahuita Por qué iniciamos por aquí y cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer Para conocer las playas de Limón Es muy importante que sepan que las mejores playas de Limón O las que más se visitan, las más turísticas Están a dos horas del centro de Limón En un lugar que se llama Puerto Viejo El recorrido de las playas Según lo que me han contado y lo que estuve leyendo Inicia a partir de Cahuita Del Parque Nacional Cahuita en adelante Es que están todas las playas que normalmente se visitan Entonces como pueden ver en este caso Este es el itinerario que yo me armé Para conocer este lugar Nos estamos quedando en un lugar que está cerca de Playa Cocles De ahí nos vinimos en carro para Cahuita Para empezar desde el principio Valga la redundancia ¿Y qué vamos a hacer aquí en Cahuita? Como pueden ver Cahuita es una punta Entonces parqueamos el carro en la entrada del parque Que están viendo en este momento Que es la entrada de Puerto Vargas Le vamos a dar toda la vuelta Y cuando salimos en Cahuita Ahí agarramos el transporte público Un bus o un taxi que nos traiga de vuelta al parque En donde dejamos el carro De aquí nos devolvemos hasta Puerto Viejo Y ahí es donde vamos a rentar unas bananas Para hacer el famoso tour Por las playas de Limón en Bananas Y vamos a ir visitando las playas en orden Vamos a ir a Playa Negra A Playa Cocles A Playa Chiquita A Punta Uva Y vamos a terminar en Manzanillo Y en Punta Mona Que es una playa completamente virgen Metida en una reserva Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video Porque si no este se extendería demasiado Así que suscríbanse para que no se lo pierdan Dicho esto creo que ya estamos bien ubicados Ya más o menos se entendieron Cómo es la dinámica aquí en Limón Ahora sí otro punto importante Dónde hospedarse y cuánto vale el hospedaje Al menos nosotros en este viaje Elegimos Villas M&A Que es un hotel de montaña en la playa Entonces es bastante tuanis Es bastante cómodo Porque nos costó 150 dólares en esta fecha La noche para 4 personas Y son habitaciones completamente equipadas Entonces nos ahorramos un montón Haciéndonos la comida ahí mismo en el hotel Pero por supuesto les recomiendo probar La comida caribeña Porque es una delicia Además el hotel está a un kilómetro de Playa Cocles Y nos queda cerca y alejado de todo Al mismo tiempo metido en la montaña Entonces está bastante tuanis Creo que ya con esto tenemos todas las bases Para armar un buen tour Por los lugares de esta provincia Así que dicho esto Ahora vamos a proceder a realizar los tours A visitar los lugares Para que ustedes los vean Y elijan cuáles son los que más les gustan Cuáles quieren visitar O si al igual que nosotros Los quieren visitar todos Así que empecemos con este tour Por los hermosos lugares De la provincia de Limón Amigos ya en este momento llegamos a la playa Vean las vistas que tenemos aquí Antes salimos a un lugar más abierto Y ahora por aquí se va cerrando un poco el camino Pero el sendero va a la pura orilla de la playa De verdad que está muy muy bonito Este Parque Nacional Cahuita Tantas marinas Ahora sí puedo afirmar Con completa y absoluta certeza Que no he estado en un mejor sendero Que el del Parque Nacional Cahuita Veníamos caminando de allá De este senderito que viene a la orilla de la playa Y ahora seguimos caminando por aquí Vean este lugar Amigos apenas estamos empezando el viaje Apenas estamos iniciando el día Y desde ya puedo decirles Que no es vara lo que se dice de Limón Vean el paisaje que tenemos al fondo Para que ir a otros países Para que irse a buscar lugares paradisiacos Vean Vean esta maravilla Vean el color de esta agua Vean este lugar Es indescriptible Ustedes tienen que venir Tienen que venir Y este es el primero No me imagino todo lo que nos espera En este viaje Amigos al parecer Y según lo que he visto Donde normalmente se baña la gente Más bien está el lado de Cahuita Porque es donde está esta playa Que está hermosa Ni siquiera se las puedo escribir Por el lado que entramos nosotros Es como el lado de bosque De sendero Y también entramos por ahí Porque nos quedaba más fácil Dejar el carro ahí Venir aquí Y agarrar un taxi para allá Pero si quieren venir Incluso nada más a bañarse Si no quieren hacer el sendero Entren por el lado de Cahuita Porque está lindísima la playa por aquí De hecho aquí como pueden ver Es donde normalmente se baña la gente Al parecer Amigos aquí ya estamos Completamente al otro lado Ya le dimos vuelta A toda la punta Y ahora vamos a buscar un taxi Que nos lleve A donde dejamos el carro En el parqueo Aquí sinceramente No sé si hay taxis En la entrada del parqueo Nos dijeron que sí Pero andamos caminando Por el pueblo de Cahuita Todo esto que ven aquí Es el pueblo de Cahuita Amigos ya conseguimos un taxi Que nos lleva de vuelta Al parqueo El parque nacional Donde dejamos el carro Aquí tienen a Don Oscar Aquí les voy a dejar El número de él Para que para ustedes Sea más fácil Encontrar el transporte Vale 3 mil colones De Cahuita Al parqueo Del parque nacional Ahora sí papá Ya rentamos Las bananas miedo Que nos recomendaron Aquí en Limón Las rentamos con una empresa Que se llama Puerto Viejo Bike Rental Aquí les voy a dejar La página Para que vayan a ver Vale 4 mil colones El día Y tenemos disposición De esta nave Para recorrer Desde Puerto Viejo Hasta Punta Uva Y vamos a empezar aquí Esto que ven Es Playa Negra Y se llama así Porque como pueden ver La arena es Completamente negra De hecho es la primera vez Que veo en una playa Así Y está super funny Amigos aquí a la orilla De la calle Nos acabamos de topar Una de las playas Más famosas De Limón Playa Cocles Y no por nada Es tan famosa Vean esta belleza La playa es larguísima Super limpia El agua se ve deliciosa Y además Hay una isla por allá Vamos a ver Que hay ahí Amigos aquí estamos En Playa Chiquita Les voy a dejar Unas imágenes De la entrada Y un poquito Del camino Porque no es difícil llegar Pueden preguntar Ahí en la entrada De hecho se sigue Nada más un sendero Pero si es como Enredadillo Esta playa Es muchísimo Más privada Que Cocles Aquí hay menos personas Y está lindísima También A diferencia de Cocles Esta al parecer Es un poquito más Más plana Porque Cocles Era completamente Hundida Pero esta playa Es un paraíso También Vean al frente Toda la naturaleza Toda la selva Y ahí está Playa Chiquita Amigos Ahora sí Vamos a ir a visitar La última playa Que vamos a visitar El día de hoy Que todas son hermosas Pero he escuchado Que esta es una De las mejores de Limón Vamos a ir a comprobarlo Vamos directo A Playa Puntaúba Por cierto Algo que no les he dicho Y que es muy importante Tal vez muchos de ustedes Se lo estén preguntando Es que tanto cuesta Recorrer esto en bici Y en realidad Casi Casi Podría decir Que esto no tiene dificultad Pero obviamente Tiene la dificultad Más mínima Que ustedes se puedan imaginar El camino es Completamente plano Entonces es facilísimo Pedalear en estas bicicletas Casi 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 Cualquier persona Puede hacer Este recorrido En banana Si no me equivoco Son aproximadamente 10 kilómetros En bicicleta Pero en cada playa Se va parando Y además Si necesitan descansar Nada más Se abrían Y ya Pueden ir a su ritmo Entonces Como les digo Es sumamente fácil Amigos Esto va a ser un plus Que voy a agregar A la visita de Puntaúba Esto que están viendo Es la entrada Aquí nos metemos Hacia Puntaúba Aquí directo Y ya les voy a enseñar En donde tienen que hacer Un desvío Para que visiten Dos lugares Que me dijeron Los locales Que obligatoriamente Tienen que conocer Aquí en Limón Vean Aquí directo Ahí para allá Es donde Están viendo El blog actual Ahí es Puntaúba Y aquí hacia la izquierda Siguiendo este camino Nos vamos a encontrar El mirador De Puntaúba Y una cueva Que es como Un túnel Donde pasa el mar De lado a lado Ya casi lo van a ver Para que entiendan bien De que les estoy hablando Siguiendo la calle En el desvío Que les dije Se llega por aquí Nada más Sigue en directo Aquí dejan el carro parqueado Y aquí a la derecha Por esta entrada Que ven por ahí Es que vamos a entrar Amigos Después de subir ahí Por donde les dije Nada más Se vienen directo Llegan por este camino Y se van a topar Este cruce Aquí está Este rótulo Y está esta tumba Que esta tumba Es de uno de los primeros Pobladores De esta zona De Mr. José Hansel Aquí ustedes toman La referencia Para agarrar Hacia allá Amigos Ahora aquí Después de bajar Donde les dije Ahí en el cruce Se van a encontrar Este otro cruce Que ahí para abajo Es para ir a la cueva Que ya casi vamos Y de aquí para allá Es para ir Al mirador De Puntaúba Y este de aquí Es el famoso Mirador de Puntaúba Es esta punta Que está aquí Es una piedra Grandísima Y al frente Tenemos todo el mar Y ahora Después de ir a ver El mirador de Puntaúba Bajan por el cruce Que les dije Ahí es el mirador De Puntaúba Por ahí está el cruce Y bajan por este Caminillo Que está aquí Que por cierto Está bastante feo Al menos en este momento Está demasiado resbaloso Y llegan a la famosa Cueva de Puntaúba Que es esa Que está por ahí Y por supuesto Después de esa Bajada En la que se arriesga La vida Para llegar abajo Hay que meterse al agua No se puede Desaprovechar la bajada Bueno amigos Esta fue la recomendación Extra Que no pude grabar El día que estaba grabando En Puntaúba Así que ahora sí Sigan con el video Normal que estaban viendo Por cierto Dato importante Las bicis incluyen Candado Así que nada más Las amarran A cualquier palo Que se encuentre En el camino Y listo Amigos Ya finalmente Estamos en Puntaúba Y tengo que decirles Que de Limón Se dicen muchas cosas Normalmente Que Limón es muy lindo Y que las playas de Limón Aquí Las playas de Limón Allá Lo que les puedo decir Es que crean todo Todo lo bueno Que les digan de Limón Créanlo Porque es un paraíso Este lugar Y eso El lugar que vamos a visitar En el siguiente video Es el refugio De vida silvestre Gandoca Manzanillo Que también A lo que entiendo Es otro paraíso Así que aquí estamos En Puntaúba Y vean Esta maravilla Del lugar Por cierto Aquí me acabo de encontrar Algo rarísimo En la playa Vean Vean lo que dice aquí Suscríbanse Lo único que faltaba Probar la temperatura Del agua Y está Simplemente perfecta Bueno amigos Aquí se acaba El viaje de hoy Desde aquí Les deseo Un feliz año nuevo De verdad No tengo como Agradecerles Por todo el apoyo Que me han brindado En este año De verdad Que ha sido Un año increíble Espero que para ustedes También A pesar de todo Lo que hemos pasado Haya sido un super año Y que el que viene Sea todavía mejor De verdad Gracias De todo corazón Y nos vemos La próxima semana Ya en el 2021 Espero que hayan disfrutado Este viaje Tanto como yo Pura vida